En cuanto a ser fortuna, como emigrante, me fui otra tierna, y entre las hojas de luna, quedó llorando por mi querer. Vuelvese al caserío, no llores mal mujer, que en unos pocos años, muy rico mediatoris, si me esperas, lo que tú quieras, de mí conseguirás. Maite chumilla, maite chumilla, y calla y no llores mal, yo volvería a decirte las mismas cosas que te decían, y volvería a cantar, cosito soy, y pasar, y volvería a crecer, y volvería a cantar, de ella, salte a tierra el primero, porque soñaba con Júqueles, ya llegó el caserío, voy a volverlo a ver, no sale a recibirme, que es lo que pudo ser, murió llorando, y iluminando mi amor en donde estás, maite chumilla, maite chumilla, ya no he de verte más, yo no podré decirte la misma cosa que te decía, ni volveré a cantar, así tú te has pasado, ya no podré crecer con toda la misma, maite chumilla, te lo conseguí, pero el amor perdí, maite chumilla, maite chumilla, no podré crecer con todo el mundo, para que más de la misma, Gracias por ver el video.